Analizamos este video, no necesariamente necesitamos un equipo grande para hacernos daño En este caso, bueno, la persona trae un patín eléctrico Ok, detenemos, analizamos de nuevo Las cuchillas, si notan, las cuchillas entran en la tarima Incluso en la parte de atrás Mueve, mueve la tarima que está en la parte de atrás Entonces, bueno pues, él mete todas las cuchillas para levantar esta tarima Incluso golpea ahí el material que está en la parte de atrás Y al hacer esto, él no toma en cuenta Que esa parrilla que está ahí frente a él Bueno, esa parrilla ahí entró Y ahí está haciendo fuerza Podemos notar, esa parrilla está haciendo, está topando en el travesaño Es muy importante entender, esos travesaños son, pues por decirlo así, de clip Entran y se traban en los lados A veces les ponemos un seguro, tienen un candado para que no se zafen En este caso, bueno pues, es tanta la fuerza Que hace el montacargas o este patín eléctrico Que entonces ahí se zafa y le pega en el rostro Le pega en la cabeza, en el rostro y la persona queda noqueada Pues si trajera él un casco, esto lo había protegido Pero en sí, bueno pues son varias cosas las que él no toma en cuenta Como ahí pues meter todas las cuchillas Que esa parrilla es la que se traba en el travesaño Entonces bueno, siempre tener cuidado Porque como les digo, no necesariamente necesita ser un equipo grande Para lastimarnos